El servicio de autonomía va dirigido para adolescentes, jóvenes, mayores, es decir, jóvenes y no tan jóvenes, aunque sí de espíritu, que lo que vienen es a buscar y a mejorar en sus relaciones personales, personas que quieren conocer gente nueva, pasárselo bien, aprender. Lo más importante de todo es que estamos en grupo, entonces el que podamos estar en un grupo de iguales, eso ya de por sí es un objetivo súper importante y algo que nos puede aportar. Luego, pues depende de en qué grupo participes, te pueden aportar unas cosas o te pueden aportar otras. Vamos a seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que seáis vosotras mismas y vosotros mismos los que peleéis por ello y que tengamos visibilidad de cara al exterior. Vamos a luchar por la defensa del derecho a la accesibilidad cognitiva, que todo el mundo pueda entender aquello que lee y pueda tener su propia autonomía en la vida, porque es capaz de comprender todo lo que tiene a mano. Y qué importante es saber manejar en el metro sola, ir a la compra y saber que me den las vueltas, gestionar mis emociones, todo esto a través del programa de formación para la autonomía y siempre con perspectiva de género. La primera está en mi cara, no vamos a llegar a las mascarillas, que es un cambio respecto al curso anterior, pero en Adisle estamos preparadas para adaptarnos a todos los cambios porque vamos a estar siempre ahí con vosotros y con vosotras. Hemos estado trabajando en ajustar los horarios para que podamos dar la mejor atención a los compañeros y compañeras que nos juntemos en grupos pequeñitos y sin que haya mucha aglomeración. Otra novedad muy, muy importante es que la zona sin límites ya es una realidad. Estamos aquí en un espacio maravilloso donde vamos a poder disfrutar de nuestras sesiones. A partir de ahora manejamos muchísimo mejor las tecnologías, vamos a poder hacer cosas presenciales, que es lo más importante, y también dar atención en algunos sentidos de manera online. Lo primero, siempre tenéis a vuestra persona facilitadora pendiente de vosotros y a vuestra disposición. Por otro lado, en el equipo Autonomía estamos Bea, Carmen, Alberto, Espe, somos muchas personas, cada uno de nosotras tenemos un mail, así que nos lo podéis pedir y nos escribís. Por otro lado, continuamos con los grupos de WhatsApp y nos podéis contactar a través del teléfono de Autonomía Oficial y luego cada profesional vamos a tener un teléfono, que os lo haremos llegar. ¡Os estamos esperando!